Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis bellas personitas del YouTube. Pues hoy estoy aquí para complacer con un tema que se llama La Llorona a dos personitas muy especiales que me siguen y que pienso que han de ser las personitas más pequeñas si es que no hay alguien más pequeño que ya anda por aquí en mi canal para que vean que este canal es mis bellas personitas. Somos hombres, mujeres, niños, personas mayores. Por eso son mis bellas personitas. Y esas dos bellas personitas son dos niñas que no pasan de los 10 años. Una se llama Alexa y otra se llama Vane. Viven en Denver City, Texas. Y me di cuenta que un pajarito me dijo por ahí que les gusta esta canción. Y fíjense, unas niñas tan pequeñas y cómo les gusta una canción de años, muchos años. Esta canción tiene más de 50 años. Yo creo más porque yo cuando era niña de 5 años, hace más de 5 años, yo ya la escuchaba. Hay diferentes versiones, pero hoy les compartiré la que a mí más me gustó para compartírselas. Para Alexa y Vane, les dedico con mucho cariño la Llorona. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi huilca. Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi huilca. Me quitarás de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarás de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Un santo cristo de hierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo cristo de hierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró? Ay, de mí, llorona, 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 que el santo cristo lloró. Ay, de mí, llorona, 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 que el santo cristo lloró. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, 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 que no se aparta de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se aparta de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, que no se aparta de mí. Eso fue Llorona para Alexa y Vane. Hasta la vista. Bye. Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona. Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona.